Demostrada esta su calidad y ahora pobre quinto, el bandido Javier Dolores Con Saturno Producciones y Dolores Producciones Oye Ander Producciones Richard Chagua Que nadie murmure como te quiero, que nadie critique como te amo Así es mi gusto para quererte, como yo quiero debo amarte Que nadie diga nada Sea primera, sea segunda, hasta tercera yo te acepto Pero la cuarta es imposible, porque respeto la ley divina ¡La ley divina bandidos! No me importa lo que seas, no me importa si has cambiado No me importa lo que digas, no me importa si has pecado Así como eres yo te amo Y nos vamos a la lanchita Oye Gilmenazis Morales Con cariño La solterita con la violeta Hasta de bollana yo te acepto Pero casada es imposible Porque respeto la ley divina ¡Casada no por favor! La solterita con la violeta Hasta divorciada yo te acepto Pero casada es imposible Porque respeto la ley divina ¡Que valga la violeta! Nadie tiene que murmurar Así es mi gusto para querer Nadie tiene que criticar Así es mi gusto para amar Nadie tiene que criticar Así es mi gusto para querer Así es mi gusto para querer ¡Respetando la ley divina! ¡Oye bandido! ¡Que vengan las divorciadas! ¡Las solteritas! ¡Las viuditas! ¡Las Nike! ¡No se aceptan casaditas! ¡Oye Sonia Mamani Aroni! ¡Hernando Doni Larico! ¡En la tierra linda de Puno! ¡Esta vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Ulises Aroni! ¡Ulises Aroni! ¡En Italia! ¡Una vueltecita, una vueltecita! ¡Ulita más, otrita más! ¡De aquí para allá! ¡De allá para acá! ¡Así! ¡Así! ¡El guantadino Rafael Román! ¡En Estados Unidos! ¡California! ¡Ay! ¡La incontrastable! ¡Y la palma palmas arriba! ¡Y la palma palmas arriba! ¡Y la chela chelas arriba! ¡Ey! 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 ¡Tu mami! ¡Está cantando el bandido Javier Valores! ¡Y dónde está la gente linda de Alineamiento Hugo! ¡Están tomando por cajas! ¡Ey! ¡Ulis! 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 ¡Esta vueltecita! ¡Ulis! ¡Ulis! ¡Ulita más, otrita más! ¡De aquí para allá! ¡De acá para acá! ¡Así! ¡Así! ¡Así me gusta mí! ¡Vamos del norte! ¡Centro y sur! ¡Muchero completo! ¡Muchero completo!